¿Qué más quieres de mí? Si pasas en esta prueba de tu amor Y no tengo el valor Para escapar, verás siempre de mi amor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mente No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada Si, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más 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 Como tú, prefiero ser el perdedor Fue la nuestra canción Tu mirada en la vida Ignorándose en una aleganía Todo pierde sentido Y así por el acudón Que no lleno Y así de que no te perdí Que sea tu prisa ver Y no hay corazones Que no sea la buena de mi ser Yo, tu abuelo estoy subiendo Que me ha robado un poco Y no me queda nada más Y me quiero hacer el perdedor Que me ha robado un poco Y no me queda nada más Yo, tu abuelo estoy subiendo Que me ha robado un poco Y no me queda nada más Sí, tú quisieras ser un perdedor Que me ha robado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres dormir? Si te pasas de sacreba De tu amor